Lloran las guitarras, lloran los violines Porque a mi lado ya no estás Qué difícil es llenar El vacío de un amante que se va Destilando penas, sufro mi condena Quisiera ser fuerte y no llorar Pero cómo te olvidas Si en mi pecho tu recuerdo siempre estás Por mi maldito orgullo la dejé marchar Y me entregué mi llanto para no llorar Por mi maldito orgullo no pedí perdón Yo no tengo herido el corazón Oye mi amor Yo sé si, ya no puedo vivir Amor vuelve a mí, vuelve, vuelve Lloran las guitarras, lloran los violines Porque a mi lado ya no estás Qué difícil es llenar El vacío de un amante que se va Destilando penas, sufro mi condena Quisiera ser fuerte y no llorar 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 Es la última vez que vengo a verte Ya no habrá para mí más ilusiones Porque el verte partir y es toda muerte No me dejes morir, no me abandones El rosal de mi amor te está secando Poco a poco mi fe se va perdiendo Y hasta el cielo por ti vive llorando Que en mi templo tu altar se va cayendo Un eclipse total amenaza mi vida Un ciclón de tristeza deja dentro de mí Y vamos rumbo al Calvario donde todo termina Nada vale mi vida si me quedo sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!